Seguimos con el joven Brian ahora, le damos la oportunidad a Hernán Milivinti. Vok, no te confíes Brian, no te confíes que... ¿Ves? No te confíes, esquivá, esquivá, esquivá. Eso, muy bien la guardia levantada, muy bien la guardia levantada, muy bien. Muy bien Hernán, tranquilo, tranquilo Hernán, tranquilo. Tirá así, pero tranquilo Hernán, tranquilo. Eso, eso. Muy bien, tocále al cuerpo nomás. Brian, eso. Bien, bien, eso, muy bien Brian, muy bien esquivando. Bien. Muy bien, muy bien. Bien, bien Brian, bien, excelente. Serenate, porque si te vas con todo, ves cómo errás, 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 Hernán. Ves, estás trabajando con personas que ya tienen mucho trabajo. Eso, la dos, la dos. Tenés dos manos. Mire, siga, siga, siga. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Break, paso para atrás, siga, 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 siga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, listo. Muy bien, muy bien.